Está con nosotros Diego Recalde, documentalista, estuvo investigando, incluso hiciste King Perón, que es una película sobre una mirada con muchos testimonios muy interesantes. ¿Cómo fue la relación de la militancia con Perón? Bueno, fue un amor explosivo. ¿Se conocen cuándo? Porque esto es importante. Perón estaba en el exilio, 18 años, viene acá el 17 de noviembre de 1972. Ese día llueve mucho. Lanús se viva, militariza a Ezeiza porque temía que algo iba a pasar. Entre la militarización y la lluvia, eso hizo que no fueran tantos militantes a recibirlo. Pero fueron un par, incluso cruzaron a Nado el río Matanza. Y el símbolo máximo está en Ruchi, porque ese día de lluvia lo cubre con su paraguas para que no se moje el general y sí se moje él. No importa, el sacrificio es por el general. Yo lo voy a tapar para que él no se moje. Esto es importante porque ese día se ven las caras, después de chichonear en Tinder muchos años, Perón y la juventud maravillosa. Porque no se conocían, de hecho, yo tengo testimonios en esa película de tipos que te dicen y yo lo vi, lo imaginaba más joven, más alto, más vital. Llegó un Perón ya más viejito, no el vital de los cassettes. Después de 18 años. Después de 18 años de exilio de estar proscripto, de hecho llegas proscripto, no el peronismo, el movimiento ya no estaba proscripto, pero Perón sí. Entonces llega acá, se conocen, se empiezan a ver y hay algo muy interesante. Ustedes hablaron de los cánticos, esto de se siente, se siente Cristina Presidente como si no estuviera ese delirio. Bueno, yo empecé a estudiar esos cánticos que la juventud maravillosa le dedicó al general en esos tiempos que el general viene, después lo nombra a Cámpora para que sea su representante y termina después él asumiendo. Y es asombroso el degradé porque te cuenta cómo se fue esa relación pudriendo. Mirá, cuando llega Perón, lo primero que le cantan entusiasmados para enaltecer ese macho alfa que era Perón y que en definitiva venía. En el 72. Exactamente, en el 72. Como Lanús se lo estaba toreando, no querés venir, vos no querés venir, no te da el cuero, no te da el cuero, no te da el cuero. ¿Qué hace? Perón lo desafía y viene. Y entonces, contentísimos, ¿qué le canta la juventud maravillosa? Lanuse, marmota, Perón va a regresar cuando le canten las pelotas. Es una forma de elevarlo al tipo, ponerlo ahí arriba. Primer cántico, revela el amor, la expectativa, vuelve el alfa. Vuelve el macho alfa, está ahí arriba, hace lo que quiere, se atreve a desafiarlo a Lanuse. Perón dice, es el hombre de mi vida, grita la juventud maravillosa. Y después le canta, como para mostrarle que van a ser fieles y esto es hermoso, acá están, estos son los soldados de Perón. Y le agregan un cántico más que es divino, que no es irónico, aclaro, que es, yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P. Perón, no es irónico porque es cierto que a Perón le gustaban las niñas, de hecho en el 50 andaba con él y de arriba, pero no se lo cantan irónicamente, sino porque estaban embelesados con ese hombre. El vínculo empieza a crecer, ahí Perón propone a Cámpora como mascarón de prueba, porque no te olvides que el tipo estaba proscripto, no podía, el movimiento sí podía, y ahí le cantan, qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el tío en el gobierno y Perón en el poder, como para que quede claro que en realidad era un títere de Perón. ¿Cómo, de dónde sacaste vos todos los, de la revista, de dónde sacaste? Bueno, viste que a mí me gustan mucho las hemerotecas. Lo que hice fue fijarme los días de marcha y tomar nota de los cánticos y ver cómo se fue pudriendo ese cántico en la medida en que el vínculo se fue pudriendo también. Acá bien, Cámpora termina ganando esas elecciones, ellos salen a festejar, pero acá empieza el pedido de la militancia, que eso es hermoso. Ya estamos hablando del 25 de mayo del 73. Asume Cámpora y empieza el pedido, el pedido de, a mí vas a darme lo que yo te voy a pedir, porque yo en este vínculo no soy menos que vos, yo valgo como vos. Y empieza el reclamo. ¿Y esa canción? ¿Y esa canción? ¿Y esa canción? Mirá, empiezan a pedirle ministerios, pero hay una cosa muy llamativa. Primero empieza a través de un cántico, así como te canté recién, dedicada a Cámpora, empiezan a cantar, qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Geraton Hotel. Ya están hablando de socialismo, expropiar, el color rojo tiene que teñir esta Argentina. Perón todavía no estaba, estaba Cámpora, que era su títere, pero empieza a escuchar estas cosas. Empiezan a cantar, con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, para que bajes del cielo, nuestra evita montonera, ea, ea. Empiezan a cantar presente como Montos, como Orga, empiezan a disputarle poder. Y acá Perón empieza a advertirlo. Entonces, ¿qué sucede? Mirá cómo se deforma ya del todo. Perón viene efectivamente para presentarse y asumir, que viene en junio, ¿no es cierto? La famosa matanza de Ceisa. En esa canción, los Montos le empiezan a cantar, duro, 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 acá están los montoneros que mataron a Aramburu. Diciendo, señores, nosotros también la tenemos grande, con nosotros no, Perón, ¿eh? Vamos a negociar. Perón, ¿cómo le respondió? Le revolvió platos y balas, porque los cagó a tiros ahí mismo en Ceisa. Señor, cuide su lenguaje. Ah, discúlpame, discúlpame, me exalté. Entonces, ahí Perón, mirá esto que es alucinante, Diego, miren este detalle. ¿Cómo le empiezan a faltar el respeto a Perón? Mirá lo que le empiezan a cantar. Qué lindo que son tus dientes, le dijo Ruchi a Perón. Perón contestó sonriente, son postizos, pájaron. Se empiezan a burlar de la dentadura postiza del general. Los montos, los montos. Y ahí también empiezan las... Todo esto es la hemeroteca, encontrado en la hemeroteca. Y la hemeroteca es para mí el santo grial. Quiero liberar tu risa. Quiero darte un salvoconducto de lo que te está pasando internamente. Es muy fuerte esto. No, el último canto fue... ¿El de los dientes? Entonces, bueno, Perón pierde la dentadura postiza. Yo después, si querés, te cuento con lujo de detalles. No, no, no. Pero ahora, perdón, la dentadura. Se pone dientes postizos en esos años. Bueno, la cuestión es que, bueno, empiezan a pasar ciertas cosas. Recién te venía contando que ellos se empiezan a burlar. Se empiezan a... Se empiezan a desafiar. Lo que uno ve, digamos, es simpático verte cantar en cámara esto, digamos todo. Lo que vos estás relevando es importante para ver cómo se va alejando la expectativa de la realidad. Esperaban un Perón, los montoneros, que Perón no era. No era. Esas nunca había sido. Es interesante. Lo imaginabas más socialista de lo que Perón era porque básicamente no lo era. Ahora, tocaste un punto central, Diego, yo te voy a contar algo que para mí fue revelador. Y es, quienes fueron a buscar a Perón y quienes clamaban por el regreso de Perón eran personas que no habían vivido su gobierno. Y cuando lo vivieron tuvieron 10 años. Es decir, no en la vida real. Por lo tanto, no tenés ahí ningún tipo de nada respecto a lo que está pasando. La gente que lo idealizó... Es cierto que Perón se fue de un modo y en los años de proscripción mucha gente que no había vivido, también por cosas que pasaron en la Argentina, fue empezando a añorarlo, a idealizarlo y a esperar la vuelta de Perón. Sobre todo los que no vivieron en su gobierno. Asombroso. Pero, déjame decir algo. Perón aprovechó eso. Pero claro, los hizo. Le dio de comer, les dio el discurso de la izquierda, alimentó eso. Después los terminó echando, pero no es que hubo una retroalimentación. Pero claro, te voy a decir un chiste, es así. Como lo diría Perón, la juventud es como un desodorante. Agítese bien antes de usar. Está muy bien. Es eso. Imita a Perón, por el mismo precio. Perdóname, perdóname, por el mismo precio te invita a Perón. Poneme la foto 4, por favor, que esta foto sí es impactante. Esto es el 17 de octubre de 1973. Ahora vas a verla. Se juntan en Plaza de Mayo, Dieguito. Esto es increíble. Ahí está Perón. Con el vidrio antibala. El vidrio antibala. Perón ya va a hablar con un vidrio blindado. ¿Por qué? ¿A quién se habían cargado? A Rucci. A Rucci. Y lo habían amenazado porque le dijeron, Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Avisaron y cumplieron. Muy próximo a Perón, Rucci, por supuesto. Exactamente, era el hijo pródigo. Y ahí la orga empieza a marcar también cómo ya no sos mi único amor. De a poquito. La primera que le dicen es, generales, generales, generales de cartón, generales los de antes, San Martín, Rosas, Perón. Ya no es el único general. Hay otros amores para idealizar. Juan Domingo, cosa que a Juan Domingo mucho ya no le gustaba. Otra inversa es lo ponen a la altura de también. Sí, pero también antes él estaba arriba de todos y era el único nombrado. Acá ya empiezan a nombrar a otros. Y agregan esto. Mirá vos la relación entre catolicismo y peronismo, como se cuenta en esta canción, de manera magnífica. A ver. San José era radical, San José era radical, y la Virgen socialista, y la Virgen socialista, y tuvieron un hijito, montonero y peronista, ea, 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 ea. ¿Eso dónde se cantó? Eso se cantó el 17 de octubre de 1973. Y acá viene un detalle. Mirá estos dos detalles. El primero que te marqué. Catolicismo y peronismo es lo mismo. Te quedan dos cantos, me dicen desde la creencia. Bueno, y esto te agrego nada más. Tuvieron un hijito montonero y peronista, ya montonero se separa de peronista. Esto psicológicamente es alucinante. Y vamos al final. Final, vamos. Vamos a la última foto, que es la foto 5, pone, por favor. No el final, pero 1 de mayo de 1974, sin verbes y estúpidos. Pero acá se termina de pudrir todo. Y esto me lo dice la Bullrich ese día que estaba en la marcha. Acelero por razones de tiempo, perdón. Que le cantan, qué pasa, qué pasa, qué pasa general, que está lleno de gorilas, el gobierno nacional. Esa es la más conocida. Es la más conocida. Hay otra que le cantan, que es Perón, el pueblo te lo pide. Queremos la cabeza de Villar y Margaride. Que eran dos tipos de la AAA puestos en la Policía Federal como número uno y número dos. Y acá viene el más terrible de todos. Poneme el PIP, porque está fuerte. O se lo voy a agregar yo. Por eso se lo agrego yo. Se lo agrego yo. Esto le cantaron, para que le desee una idea, el nivel de desafío que había entre ambos. Y por eso Perón los termina mandando a exterminar. Porque ahí empieza la cosa, no en el 76. Escucha. Vea, 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 que manga de boludos. Votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo. Bueno. Clarísimo. Pero es lo que él está contando, Diego, es la ruptura del vínculo. La vínculo, exactamente. La muerta es Evita, Isabel y el cornudo, ¿sabés quién es? Perón. Porque ellos decían que López Regan andaba enamoridos con Isabel. Es fuerte. Yo cuando vi esto dije, Diego, acá en estas canciones está explicado y disculpa la pasión. Porque a mí me apasiona el tema. Pero déjame darle un giro a esto. Sí, querido. La relación de esta militancia kirchnerista con su líder, con Cristina, es diferente. Porque no la han desafiado, ayúdenme ustedes, yo creo que nunca. Mirá, la juventud del 73 quería ser el Che Guevara. No le importaba el cargo estatal. ¿Por qué esta juventud es fiel a Cristina? Porque están rentados, porque ya tienen el puesto en el Estado. Militan por la amiguita del gorrión. La otra juventud quería usarlo a Perón como trampolín para llegar al socialismo. Que como dijo Julio Bárbaro, ¿a dónde? Si no sabían dónde quedaba. Bueno, eso es la diferencia. Muy bien. Diego Recalde, gracias. Por favor, gracias por invitarme. Un placer. Bien. Bien.